Nada, en el día de hoy sobre todo lo que quiero es aprovechar pues para hacer lo que no he podido hacer estas semanas atrás. He empezado desayunando con mi familia, ahora hacer un poco de deporte con mis amigas y luego voy a ir a comer a casa de Aita y Ama y a la tarde descansar un rato que falta nos hace también un poquito. No lo sé porque también depende mucho del día que tengamos. Hoy voy a ver si simplemente estiro y vuelvo a recuperar un poco poco a poco que el cuerpo también nota el parón y el cansancio. O sea que bueno, sobre todo también esto es actividad social y saludable que hay que poner en valor. Sí, es el buen mensaje que hemos estado lanzando una y otra vez y el que tenemos que seguir lanzando. Veníamos con las amigas hablando un poco también de eso, además decían, nosotros porque estamos metidas, estás tú ahí, lo sabes, pero realmente la gente no es consciente que mañana hay elecciones. Pues aprovechamos también este momento para recordarlo una vez más y que es muy importante participar.